El alcalde encargado de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, presidió el encuentro con rectores de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas con las que la alcaldía tiene convenio para otorgar becas a estudiantes universitarios que viven en los estratos 1 y 2 del municipio. Se aproxima la ley de garantías, necesitamos que se liquiden y que realmente se terminen los procesos del primer semestre, de manera que en el segundo semestre podamos agilizar esto, hay que recordar que hay cambio de gobierno, tenemos que presentar empalmes e informes, entonces estamos mirando el mecanismo de cómo en el segundo semestre se va a finalizar ese convenio, esos contratos, de manera que al próximo gobierno podamos entregarle saneado todo el sistema de becas. No descarta el mandatario la continuidad de este programa de becas en el segundo semestre de 2019. Estamos mirando a ver en base al recurso que llegue con los nuevos, pero estamos estudiando el tema, todo depende también de los recursos propios y el recaudo que se recibe. En este espacio fue tema de discusión el lote donde se construirá la nueva sede de la UIS en la ciudad. Nos está solicitando que le facilitemos unas 15 hectáreas para generar a futuro una universidad prácticamente regional. Estamos estudiando el sitio de manera de que sea coincidente con los planes de desarrollo que tiene la ciudad y ubicarlo prácticamente en el sector educativo futuro de la ciudad. En el primer semestre de 2019 el gobierno benefició a 4.077 estudiantes universitarios con el programa de becas educativas.